Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. Madre mía, tú. El rey de los ángulos me llaman. Que gana aquí también, está haciendo un ángulo bien hermoso. Creo que me he reforzado hasta también. Que se le ha ido un poco a la mierda. ¿Qué haces aquí? No rolleando. Miro para arriba. Está peleando, ¿eh? Estaban todos los fútbol. Esas. Es que no entiendo por qué están. Hay uno aquí en pitidos. Me tiene un poco... Un poco... Que me voy. Están en L hay uno, mire. Me he pelo, me he pelo. Me he pelo. Me he pelo. Me he roto por aquí. Me he pelo. Me he pelo. Me he roto por aquí. He vuelto. Pues... Es que no sé si están arriba o abajo. Debería haber uno arriba que se ha comido un Capcom. Vale, sí. ¿Escalera es mi? Escalera. Vale. En la escalera. Y otro en la ventana. Ah, en la escalera no me mata. Está en pasillo de escalera. Pues está togaísimo, tío. ¿Cuál está? Falta de la ventana. Sí, está en ventana de punto. Va a meter drone. Tío, esto yo no sé si es la pared. Tío, esto yo no sé si es la pared. Me encantan esos spots. Es que eso es una locura, eh. ¿Ha entrado? ¿No? Sí, o no. No lo sé. Sí, sí, ha entrado, ha entrado, Enrique. Ha entrado. Ve, 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 ve. Si es que me ha tirado para atrás el bug este. De mi mierda. Ja, te ha tirado para atrás, en serio. Sí, tío. Oh, si arreglan eso, macho. Tío, el ángulo este que te enseña arriba, Enrique, ¿te acuerdas? Que te subías encima de las cajas y ves por encima del punto. Lo han clipeado. Es que, tío, es que es un abuso. Es que estás casi en el techo, tío. Eh, ahora se defiende Baños. Sí. Es que el otro punto... Bueno, es que habría que probar. El otro punto igual no está mal, pero... Pero si... Baños tenía bueno pinta. Baños es más ratonera, que es lo que nos gusta a nosotros. Sí. Frontera juegas desnudo. Dejad las hojas, chicos. Por... Buenas. Estudiar. Oye, ya hacen lo que sea, eh, Miguel. Contrarte. Ya, eh. Estoy a tope. Estoy a tope. Estoy a tope. Me quieren desnudo. Por un lado que ha afortunado, por otro lado... Por un lado que ha afortunado. Pero por otro... Me preocupa la edad de quién te lo está haciendo. ¿Qué? Lo cerramos todo, ¿no? Es que esto, hay que cerrar las hatch y hay que jugar bastante bien arriba. Alguien con la carta aparejados Y yo esto le abriría el suelo No, yo se lo abriría Para ver que nadie juegue ahí dentro Realmente yo creo que hay que jugar en baños Como tal Y ya está, y el resto lo dejaré todo abierto ¿Qué dices? ¿Por qué? Por trampero No sé de qué me hable Me he llevado hoy con los cepos invisibles en frontera, gracias No sé si cerrar esto o abrirlo ¿Dónde es eso? Lo voy a abrir Me pusean, me pusean mucho Vale, te cubro main Servidores David Hay dos, sí Os ayudo, espera Me abrí la hatch para joderlos Te pino pasillo yo David Las también tíos, hay tres ahí Muerto uno Finca antes Muerta otra En servos Muerto, muerto, muerto Joder, le falla todo Joder, no va el ping, tío Está en la puerta de servers Es que no va a nada Es que no va a nada, tío, en este juego No va a nada No sé por qué no va el ping Ay, a ver A ver A ver, se la ha jugado Se ha pincha creo que arriba no? o en escaleras por ahí, ha sonado muy cerquita, si ha sonado muy cerquita enrique como jugabas en una alfombra, yo tengo un pixel que flipas en verdad, es una alfombra humana, eso de ahí al fondo david es main, pues lo tienes a la izquierda me he tomado también, que sucio, es la ivana, en la puerta en la que está, debería comerse un capa mal, está comiéndome luz me siento a los ángulos me encanta porque es que eres el único jugador que juega así si, si, yo juego muy raro jugando tantos agujerillos tan guarro, quieres decir atacamos por main intentamos hacer el, con 3 no va a salir no, atrás si, cogemos un ace si, si, yo me cojo el ace bueno, espera, no, lo cojo, cojo yo el ace ah, no, si no lo tengo a ver, cojo los cofres de la duo me tenéis que decir como plantar, porque antes se ve que he plantado mal si, detrás de la bomba, cuando abrimos ah, a ver, puedes elegir la bomba cubre muy bien si, puedes elegir o ahí o detrás de la bomba según como esté oficina pero si por ejemplo, si tuviesen la mira que hemos puesto o eso abierto con smoke esta gente no creo, pero porque como están jugando pero si tienes eso, es mejor donde según bricheas, plantar ahí si, si, las trates a va detrás de la bomba ¿cómo detrás de la bomba? ¿dónde? pues mira o sea, yo antes he plantado aquí no, espera, mira en mi dron detrás, según abres aquí la palestra que se ha abierto está la bomba ahí pues ahí plantas ¿qué cojones estás? mira no, espera, ¿tú qué dron eres? esto ahí, ¿lo ves? sofia sí sofia, aquí detrás según abres ah, que entre por ahí vale, vale, vale una ronda con buen rocote es que estaba mirando el glass que creí que eras tú pero era David y ahí diciendo ¿pero de aquel sitio me estás hablando? dice que no juego, ladro tienes que venir pa' acá nomás me tocaron dos legendarias ¿y desde dónde te pones el glass? aquí, desde la ventana vaya hambre no, me la han rompido tienes que tirar los humos si no, espera igual bueno, no, es que va a ser peor tiro el humo y lo intento creo que lo tiro muy bajo bueno, pero el David ya puede tirar humos y piquear larga vale, ahora lo de... o sea, es que no puedo... no puedo tirarme por ahí, teo no, no, si no puedes por el otro lado o sea va plantando, ¿no? sí sí ¿eh? ah, se me ha escapado va, lo tengo uno tocado mal, office muerto ¿qué haces colgado? ahí go ¿qué ha pasado? revés friendly fighter, ahí voy le he dado un palazo a la Ivana pensando ¿pero esta gente qué hacía? pensando que alguien me había salido o sea estos colgados ¿qué estaban haciendo? se la voy a subir a YouTube ha salido muy bien corto los angulillos de mierda ¿qué haces colgados? ¡Gracias!